Y recibimos con muchísimo gusto al señor Juan Pereira, es director general, además de la U2. Bienvenido, un gusto, Juan, tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por recibirme, a ver si podemos seguir mostrando lo que es nuestra querida U2. Yo te iba a preguntar, porque yo cuando era chico, cuando me portaba mal, tenía bajas, no, te voy a mandar a la U2, donde repitas, te voy a mandar a la U2, era como una especie de castigo, o los talleres de Don Bosco. Eran las dos amenazas para que uno pudiera estudiar más en el liceo. Años después, la sobredemanda que había de los cursos de la U2, creo que habían superado muchísimo a los de secundaria, ¿verdad? ¿Cuál es hoy la situación de la U2 en nuestro país? Bueno, hoy es una situación totalmente diferente, a pesar de que todavía esa parte algo conservamos, o sea, está muy metido entre las maestras cuando dicen, bueno, tú tenés algún... o sea, te cuesta un poquito más, te va a convenir a la U2, pero no. Hemos cambiado fuertemente, sobre todo a nivel de educación media superior, o sea, bachillerato, cursos terciarios que nosotros tenemos, eso ha cambiado con cursos muy potentes, de mucho nivel, muy requeridos en todo el país productivo. O sea, que ese cambio es importante. Estamos trabajando en ese sentido. Queremos... Esto es una realidad que pasa a nivel mundial, ¿verdad? A veces los cargos técnicos, todo eso, como que se ven de un nivel diferente. Entonces, se está tratando de potenciar, se está tratando de revalorizar a la institución y los cursos que tiene, y creo que se ha logrado ampliamente. Creo que deben... se han valorizado o sobrevalorizado más la parte técnica que la académica. Con la académica me refiero al diploma, ¿no? Hoy por hoy me da la sensación que un técnico en algo puede ser llegar a tener una salida laboral o ser mucho más flexible a la hora de poder brindar un servicio que, si uno guía los clásicos a cuatro o cinco carreras estáticas que tenemos los uruguayos. Claro, no, no. El cambio ha sido radical porque hoy usted toma un técnico, por ejemplo, en el área informática y tiene un nivel en general excelente. O sea, y en otras áreas también. O sea, esa es una realidad que ya viene de antes. O sea, no somos nosotros que lo hemos inventado, sino que ya venía. Los bachiatos tecnológicos fueron creados en 1990 y tanto y han seguido como política de Estado. Pero ahora, ya digo, se han valorizado, o sea, se le ha agregado a los diferentes cursos técnicos un plus de educación o de conocimientos mucho más amplio. Y eso hace que nuestras técnicas sean muy requeridas. Más allá de que nosotros, como UTU, abarcamos toda la realidad del país productivo. Para que tengan idea, nosotros tenemos más de 600 cursos diferentes. Claro. Cuando nosotros hablamos de ganadería, hablamos de los postes en el AUTU. Sí, 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 sí. Pero usted va al área agraria, por ejemplo. En el área agraria debe haber cerca de 30 cursos diferentes, porque pasa por vitivinicultura, por lechería, por producción de queso, por cabaña, por ganadería, por producción intensiva de pasto. Ahora, hace pocos días, comenzamos un curso de producción esquina, ganadería sustentable. O sea, tenemos todo, prácticamente todo cubierto, la parte de maquinaria, la parte de tecnología. Entonces, estamos en todos los lugares. Yo a veces cuando me preguntan digo, al revés, pregúnteme en qué no está la UTU. Porque si vamos, por ejemplo, al Sistema Nacional de Cuidados, la mayor parte de los cuidadores los capacita UTU. Los ingenieros tecnológicos en aeronáutica salen de UTU. Los técnicos oftalmólogos, o sea, los que hacen los lentes, por decirlo, son de UTU. Los ingenieros prevencionistas solamente salen de UTU. La parte marítima son de UTU. La parte de gastronomía, hotelería, turismo, periodismo, comunicaciones, audiovisual. O sea, que es entusiasmante el mundo UTU. Sin duda. Ahora, cuando nosotros estamos hablando justamente de los diferentes cursos, etcétera, la robótica, la programación, y más pensando en la transformación educativa del 2023. ¿En qué está al día la UTU con esto? ¿En qué, bueno, tendrían que empezar a trabajar? ¿En qué cosas ya vienen trabajando? Bueno, la UTU ha sido como una avanzada. Nosotros ya, en este año, en el 2022, ya se transformó un curso de educación básica, que es el FPV. Recuerdan ustedes que se habló monó. Ese ya se transformó. Está funcionando y está funcionando muy bien. Es algo bastante disruptivo, porque cambió totalmente la evaluación. Ya no hay evaluaciones tribunalizadas tipo exámenes. Es semestral. Se hace el ciclo básico en dos años. Cada semestre que el estudiante hace, tiene un certificado para el campo laboral. Se hace con tutorías. Se aprueba el curso mediante proyectos multidisciplinarios. O sea, que hay un cambio radical en esto. Y en UTU ya se hizo. A su vez, nosotros ya trabajando junto con secundaria, vamos a decir, primaria, o sea, como nunca se ha hecho lo que decidimos en Clave ANEP, ya se diseñó y se aprobó un documento primario de educación básica integrada, que arranca de tres años hasta la finalización del ciclo básico. Bueno, eso se ha hecho juntos y entonces UTU tiene ya diseñados y ya pronto lo que llamamos nosotros el tercer ciclo tecnológico, que tiene tres formatos de dar. Lo que era el ciclo básico tecnológico común, el régimen de alternancia, que se da en las escuelas agrarias, con un tiempo la escuela y otro tiempo... Y el ciclo básico tecnológico rural extendido, que ahora es tercer ciclo tecnológico. Eso ya está diseñado pronto. Y ahí es importante tu pregunta, que es que hemos rediseñado o hemos sacado algunos talleres y hemos agregado otros apuntando, por ejemplo, a robótica. Hemos agregado un taller en portugués para toda el área frontera. Hemos agregado un taller de vida saludable, o sea, educación para la salud, que tiene la parte de sexualidad, la parte de adicciones. La parte de alimentación saludable. Hemos agregado... ¿Todo eso le corresponde, Augusto? Inglés... Sí, 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 sí. Sí, sí, todo le corresponde. Lo que digo, más allá de que, obviamente, todo lo que me describen en ganas, o de hacerlo o de saberlo. Sí, sí. Pero, por ejemplo... Ahora, ¿corresponde que la U2 empare todo eso? Sí, sí. ¿Invierta en eso? Sí, 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 corresponde. Porque nosotros somos la única institución pública que tiene a su cargo la educación técnica tecnológica desde que salen los alumnos de primaria hasta que ingresan a las universidades. O sea, es la única institución que tiene el país pública. O sea, porque la UTE, por ejemplo, ya son cursos universitarios. Nosotros tenemos convenio con la UTE y hacemos cursos junto como con la UDELAR. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, la producción equina es conjunto con la UDELAR. El tecnólogo en informática tiene un nivel excelentísimo. Lo hacemos. En Montevideo lo hacemos con la UDELAR y en muchos lugares del interior del país lo hacemos con la UTE. Y en la frontera, por ejemplo, tenemos cursos binacionales con IFSUL de Brasil. O sea, que quien hace esos cursos puede ejercer en Uruguay y puede ejercer en Brasil. Son cursos binacionales, algo inédito, desarrollado por UTU. O sea, que corresponde. Y nosotros tenemos la obligación mandatada de cubrir todas las áreas necesarias que tiene el país. Lo que sea de esa plantilla docente, estoy pensando. Y bueno, para que usted tenga idea, más o menos nosotros debemos andar en los 14.000 docentes. Para que tenga una simple idea de lo que es UTU. Pero es un mundo maravilloso. Fíjese que nosotros, por ejemplo, por algo tenemos un parador de muy buen nivel en parados en Punta del Este, atendido por los alumnos. Acabamos de hacer un convenio con la intendencia de Paisandú y nos vamos a hacer cargo de las termas de Guavillú como hotel escuela. Las 50 cabañas de las termas de Guavillú municipales. Y el parador va a ser gestionado por UTU como hotel escuela. O sea, son cosas que van metiendo a UTU en el mundo productivo y haciendo lo que normalmente llamamos educación dual. O sea, educación en el lugar de trabajo. Por ejemplo, acá en Montevideo, bueno, y en general hemos abierto nueve institutos de alta especialización en diferentes lugares del país. Cada uno de ellos con una especialización y trabajando con la actividad privada. Acá en Montevideo es en tecnología de la información. Y lo estamos haciendo en conjunto con la CUTI. Y ya lanzamos este año, en el medio de la transformación educativa, ya está funcionando un bachillerato tecnológico en informática bilingüe, que es único en el país. No existe ninguno público que sea bilingüe. Y eso fue hecho en conjunto con la actividad privada. Fíjate que estamos en Las Piedras, por ejemplo, abrimos un instituto de alta especialización en movilidad eléctrica, junto con las cámaras de Males y las principales importadoras de autos eléctricos. Y ahí se largó un bachillerato en movilidad eléctrica. ¿Cómo va...? Digo, uno escucha y sinceramente da ganas de poder volver a tener ese tiempo y haber hecho por lo menos alguno de los cursos de la UTU. Pero, ¿cómo se da la demanda de esos cursos? Queda mucha gente afuera de algunos cursos. Vemos cómo en secundaria, lamentablemente, o en primaria, la Escuela Brasil el otro día, gente 48 horas rampando para poder inscribirse, ¿verdad?, en una escuela determinada. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, a veces es un poco complicado. Tenemos que ser muy sinceros. Hay cursos que tienen altísima demanda y es imposible cubrir. Porque no es que no se quiera. A veces no tenemos los equipamientos. Tú que capaz que dominas más que eso. Fíjate en el área audiovisual. Nosotros, para armar un centro educativo en audiovisual requiere una inversión importante, ¿verdad? Bueno, tenemos una demanda muy importante y no la podemos cubrir porque, aparte, tampoco tenemos docentes muchas veces. Nos pasa en otras áreas que no se dispone de gran cantidad de equipamiento o no se dispone de docentes. O sea, que hay determinadas profesiones, por llamarlo algo, que sí, tenemos una demanda que no la podemos cubrir y, bueno, la derivamos hacia otro lado. Y en otros que, bueno, más o menos se mantienen. El curso está. ¿Habrá, quedará gente afuera? En general, no es mucha la gente que queda afuera. Queda, sí, por ejemplo, en el área de prevencionista. Han quedado a veces alumnos afuera, pero nosotros hemos implementado cursos prevencionistas online. O sea, que eso ha permitido que esa demanda sea cubierta. Y a veces nos pasa en el interior que a veces nos queda gente. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay docentes. Nosotros, por ejemplo, nos pedían unos cursos de alto nivel en gastronomía en el departamento Roche y no teníamos docentes. Entonces, no lo podemos abrir porque el fracaso más grande que puede abrir es que usted abra un curso y después no tenga los docentes. Claro, no que no haya alumnos. Es todo eso. Claro, ese es el fracaso más grande. Bueno, si hay poco alumno, bueno, hay que hacerlo igual. A veces hay que mirar un poquito, ¿no? Pero muchas veces tenemos el tema de los docentes, que hay lugares donde no tenemos. Entonces, ahora estamos trabajando mucho, mucho en empezar a ser con profesor remoto. O sea, en el lugar que no hay, de repente poner un tutor y a distancia poder dar ese curso, ¿no? Pero esa estructura va dando un poquito de trabajo, pero también es lo que nos ha dejado la pandemia. Es expertise en trabajar a distancia. Y la estructura, por ejemplo, que digo que va a pasar de primaria, uno termina sexto y en vez de pasar primero, pasa séptimo. Sí. ¿Eso también va a cambiar para el abutu? Sí, sí, ya cambió. O sea, es exactamente igual. Cuando tú terminas, o tu hijo, o quien sea, termina primaria, antes, bueno, dice, pasaba primero. Entonces, estudiaba si iba a secundaria o iba a abutu. Hoy es exactamente lo mismo, o sea, lo que se abre. O sea, puede ir a abutu o puede ir a secundaria. Lo que es séptimo, octavo y noveno. ¿Por qué? Porque va a haber una continuidad, una progresión desde primaria hacia lo que sería el tercer ciclo básico. O sea, que hay como una progresión. Por eso se pasa a denominar séptimo. Y toda la estructura es educación básica integrada, como que es toda una progresión lo más continua posible. Porque uno de los mayores problemas que hay es cuando el chico pasa de secundaria, perdón, de primaria, de sexto año, pasa el primer año de educación básica y se cae mucho por el cambio que hay. Igual va a haber cambio, pero va a ser mucho más atenuado y con el futuro eso prácticamente se va a ir emparejado. ¿Cuándo comienzan las inscripciones para el año que viene? No, las inscripciones para educación básica, el tercer ciclo ya comenzó. Y no sé si no están por cerrar, porque se hace por la plataforma Guri, o sea, directamente las familias, desde primaria, entrando a esa plataforma, hacen las inscripciones. Cuando uno se hace una inscripción online, ¿verdad? Para lo que sea. ¿Se la toma, si yo lo hice el primer día de inscripción y otro lo hizo el último? ¿Tiene las dos las mismas chances? ¿O se toman desde el primero al último? ¿Cómo es esa dinámica? ¿O se ve si vive lejos, si vive cerca? ¿Se tiene en cuenta o es un cálculo de la máquina que pongo con 100 y me arroja 50 nombres? Bueno, en el caso de estas inscripciones, en las que hablamos para pasar de primaria a el tercer ciclo básico, ahí es un poco por orden, o sea, si... Perdón que disgregue. La persona o el chico cuando va tiene que hacer tres elecciones, o sea, elige el plan A, el plan B o el plan C. Entonces, cuando se le va a asignar, se le intenta asignar el A. Si eso no es posible, se le asigna el B. Y si no es posible, el C. Siempre uno de esos se le va a asignar. O sea, se estudia, sí, en el caso, intentamos darle a todos... ¿Cuál es la diferencia entre A y B y C? No, no, tú vas a elegir. Bueno, mi preferencia, la primera preferencia mía es esta, al que yo le llamo A. Pero en caso de no tener el A, bueno, me interesaría el B. Me interesaría. Y en caso de no poder llegar al B, me interesaría el C. Entonces lo pone en ese orden. Por eso yo le definí A, B y C por... Uno no está perdiendo. Tampoco es A, B y C, sino que tiene que hacer tres elecciones en orden de prioridad. Ahora quedó claro. Y entonces se le intenta dar siempre la primera elección. Tengo un hermano ingeniero que me dijo, ¿querés trabajar? Estudía un año programación, al otro año estás trabajando. Y si estudiás dos, más trabajo. Con un año de estudio. Yo lo voy a remédame. Sin una remédeme. Dos meses, tres meses, ya se van. Y menos. Ya se van. Eso es... Por suerte, para el ámbito laboral, es bueno, pero el ámbito educativo es muy negativo. ¿En qué sentido? En este sentido. Entra un chico y, vamos a poner, con suerte, vamos a poner que hace un año y entra a una empresa a ganar 200.000 pesos. Más problema es que no vuelva a estudiar. Y ahí es el grave problema, por ejemplo, que tiene Uruguay, en el cual solo el 40% de nuestros jóvenes termina en Educación Media Superior, termina en Bachillerato. Solo el 40%. De días cuatro termina. Y eso pasa. Y nosotros en U2 lo vemos más que en otros lugares, porque, claro, en U2 vienen a prepararse mucho para el mundo del trabajo. Y pasa no solo en esto, en las carreras de electrónica, por ejemplo, en las carreras muchas... Ahora hotelería no, porque con todo el tema pandemia cayó, pero en hotelería pasaba, en gastronomía. Gastronomía me han llamado, por ejemplo, hace pocos días, empresas muy fuertes del sector que no están consiguiendo recursos humanos y están firmando convenio U2 para llevar alumnos. Y a veces nos pasa eso. ¿Y la construcción? Y la construcción también. La construcción... Nosotros todavía en el área de la construcción es un área que no entramos de fuerte dentro de U2 a reestructurarla. Porque nosotros hemos entrado en otras áreas, por ejemplo, informática, refrigeración, gastronomía, turismo... Porque construcción era uno de los principales. Ahora, construcción, ahora en este momento estamos ya haciendo contacto con la actividad privada que a veces uno no quiere destapar la olla, como decía en un primer momento, para potenciar fuertemente el sector de la construcción que hasta ahora en U2 lo íbamos llevando, pero ahora lo vamos a atacar fuertemente, pues es un área que nos están pidiendo también. No hay, no hay. Y es muy bien paga el área de la construcción. Ahora tenemos ese problema. ¿Cómo lo solucionamos? Eso de que los chicos empiezan a ganar un buen sueldo, ¿cómo lo paramos si se va a ganar 150, 200 mil pesos? Y entonces, como que a esa edad dices, ya está, con esto yo vivo bien, todo. Pero la vida es larga. Pero la vida es larga. Si la vida es larga, hay que preparar. Es como el futbolista, siempre lo decimos. O sea, todos decimos lo mismo. Está bárbaro. Durante un tiempo los que llegan ganan. Pero después, a los 30 y poco quedaste desempleado. Y si no la hiciste y no tenés una base de estudio, ¿cómo seguís? Y esto es lo mismo. O sea, pero estamos tratando de buscar en acuerdo con las empresas, en dar pasantías, en dar facilidad para que los chicos vengan a estudiar. La transformación educativa en UTO está apuntando también a dar facilidad a ciertos niveles para que no sea tan presencial. Las evaluaciones, que no sea esa evaluación dura, fuerte, o sea, si no sea de otra manera. O sea, estamos buscando la alternativa para que no se nos vayan al mundo del trabajo y dejen, o sea, que sigan, ¿no? Podrán comprometer las dos cosas, ¿no? Estamos haciendo mucha fuerza, pero tenemos muchas piedras también. Sin duda. Muchas piedras en el camino. Muchas piedras. Me imagino. Que no las entendemos. ¿Cómo? Por ejemplo. Y bueno, desde el punto de vista de gremios y demás, es permanente la negación a lo que venimos haciendo. Y yo tengo una gran discrepancia, y lo digo en el seno ecodicense, lo digo a los representantes docentes. Porque todos estamos de acuerdo que la educación hay que cambiarla. Yo le pregunto a quien le pregunte y no voy a decir que no. Bueno, perfecto. El gobierno, nosotros tenemos nuestra propuesta. Nos decís que no a esto, nos decís que no a esto, nos decís que no a esto. ¿Dónde está la alternativa? No hay. Si no tenés ninguna alternativa, entonces eso va a sacar. Y es lo mismo. No sé si me entendés. Ahora, si vos no estás de acuerdo con lo que yo hago, yo creo que lo mejor es presentar una alternativa. La misma no está. No está. Y este gobierno está comprometido a sacar una transformación curricular porque es totalmente necesaria. Y creo que no hay un uruguayo que no esté de acuerdo que hay que cambiar. Que no sea este el cambio, lo aceptamos, lógicamente. Pero tenemos que hacer un cambio. Podré yo estar de acuerdo o no, pero usted y Robert Iglesias y Robert Silva son dos personas muy, pero muy convencidas de lo que están haciendo. Pero estamos totalmente... He visto pocas personas con una dirección tan recta, ¿verdad? Y sin desvíos. Y mirá que he visto gobierno allá para atrás, ¿no? No, pero estimado, mire... Pero independientemente yo puedo estar de acuerdo o no. Eso son cosas diferentes. Yo voy a decir, nosotros en estos cargos, en mi caso, todo lo demás, que son, digamos, cargos altérmicos, estamos por lealtad y estamos porque queremos sacar las cosas adelante. No estamos por otro motivo. Estamos por esto. Y nosotros entendemos que el Uruguay, con el nivel educativo que venía, con la gran desigualdad que está ocasionando... Si usted mira los números de las evaluaciones, de los que están en los que tienen más bajos y de los que están en los que tienen más altos, se les ponen los pelos de punta. Porque es la desigualdad más grande que hay. Entonces no podemos permitir eso. Entonces estamos convencidos que hay que transformar. Si entienden que no es esta la transformación, bueno, aporten otras. Pero hay que hacer. Tenemos, no podemos seguir así y lo vamos a hacer y tenemos todo el apoyo del gobierno y tenemos el apoyo de esas mayorías silenciosas, de esas mayorías que no gritan, de esas mayorías que no hacen determinadas cosas. Tenemos ese apoyo y lo sentimos y vamos a sacar esto adelante. Juan, muchísimas gracias por la nota de hoy. Que tengas una buena semana además. Bueno, muchas gracias. Es un placer mostrar sentimiento Utu, como nosotros lo decimos. Realmente ha sido un placer. Seguimos con ustedes aquí en Modo País. Conversamos con el director general de Utu, Juan Pereira, ahora.